¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo, nuevo postpartido Y bueno, hemos hecho un poco más de reflexión, ¿no? Al menos por mi parte, de lo que acostumbro a hacer Antes de hacer este tipo de vídeos, ¿no? Sobre todo los postpartidos Porque ahora mismo, ya casi una hora después del partido No sé cómo me siento Es que no lo sé O sea, estoy contento Porque ha marcado gol marquitos yolente, ¿no? Que sigan diciéndome que no soy objetivo, que tal, que cual Bueno, marquitos yolente ha marcado gol En el 93 Nos ha ganado la 1 Que no le encuentro todavía explicación El 11 a mí no me ha gustado La actitud del equipo y de algunos futbolistas tampoco me ha gustado Y hay jugadores que han estado sobrepasados en el día de hoy Entonces, bueno, para que entendáis un poco, ¿vale? La balanza, estoy contento Porque se ha empatado, se han conseguido puntos en el Bernabéu No hemos perdido en liga este año con el Real Madrid De los cuatro enfrentamientos hemos ganado dos Hemos empatado uno y hemos perdido uno ¿Vale? O sea, el Madrid solo ha ganado uno de cuatro enfrentamientos Y el Atleti ha ganado dos y ha empatado uno O sea, cuidado con esto Cuidado con esto Es tremendo, ¿no? Y bueno Sobre todo la actitud, ¿vale? De algunos futbolistas y la actitud con la que ha salido Atleti al campo Para mí de menos a más, ¿vale? Los cambios creo que en este equipo también han hecho mucho bien Obviamente se ha notado claramente que Simeone estaba pensando en el partido del miércoles Que también quería competir este partido Pero que estaba pensando en el partido del miércoles Los jugadores, en principio, para mí han salido también pensando un poquito en no degastarse mucho El Madrid tampoco es que viniera con su mejor momento Ni con sus mejores jugadores en forma Y encima se ha lesionado Vinicius en el principio del partido O sea, en el principio del calentamiento No ha jugado Bajas en defensa y tal Podríamos haber aprovechado perfectamente para hacer un destrozo bueno en el Bernabéu Podríamos haber aprovechado Ahora, no lo hemos hecho, ¿vale? No lo hemos hecho, pero bueno, nos llevamos un empate Minuto 93, ¿no? Como les gusta decir a ellos Y nada, vamos un poquito a ver el 11 Por cierto, deciros que hoy no habrá directo, ¿vale? Tengo la voz hecha polvo El fin de semana ha sido muy fructífero para mí Y hoy ya se me ha terminado de romper Así que ya mañana tendremos directito Tendremos vídeos y ya a ver si me acuesto pronto Me levanto medianamente temprano Ya desde mañana nos pondremos a hacer cositas ya en el canal Para que estéis informados de todo, ¿vale? Venga, vamos a hacer el 11, ¿vale? Vamos a verlo Ha salido con Oblak a la portería En el que, bueno, a mí me parece que en parte sí que ha salvado al Atleti En algunas ocasiones El gol, bueno, el gol del Madrid y de Brahim Que por cierto, tengo que decirlo, qué bueno es Brahim Tengo que decirlo, ¿eh? O sea, no se me caen los anillos por decirlo, ¿eh? Qué bueno es Brahim Y creo que mucha gente estará de acuerdo conmigo El gol de Brahim no ha podido hacer nada Pero luego sí que es verdad que ha hecho alguna parada de mérito Y para mí ha estado bien Para mí ha estado bien, ¿no? Otra portería que... Otro partido que no se lleva la portería a cero Pero que para mí personalmente ha estado bien No voy a mentir Riquelme no me ha gustado, ¿vale? Obviamente superado por la situación La titularidad en partidos grandes o partidos importantes A Riquelme en esa posición, ¿vale? Porque luego le han puesto a la derecha Han cambiado el esquema en la primera parte Le han puesto a la derecha Y tampoco ha rendido mucho Ha tenido alguna buena opción Pero se ha visto muy, muy superado Sigue habiendo un escalón importantísimo Entre Samulino y Riquelme Es así, ¿vale? Entre Samulino y Riquelme Y bueno, se ve en ese tipo de partidos Y no ha sido buen partido de Riquelme La línea de tres es sorprendente Porque todos pensábamos Yo, a ver, dudas que yo pondría paulista Ayer dije que pondría paulista Pero bueno, la otra era Savic Reinildo creo que en el día de ayer No entrenó con el grupo Por eso a lo mejor no ha jugado Porque a lo mejor se ha sentido algunas molestias O algo y no entrenó con el grupo No era nada grave Pero por eso no ha jugado Es más, es que no me he fijado Es más, no me he fijado Ahora que me acuerdo Voy a mirar Voy a mirar una cosa Voy a mirar a ver si Lo han metido a la convocatoria Que no lo he mirado O sea, fallo por mi parte De no haberlo mirado Pero sí, vale Sí, sí lo han metido Si lo han metido a la convocatoria Pero no ha jugado yo creo por eso ¿No? También para descansar de cara Al partido contra el Bilbao De esta semana, ¿no? El miércoles O sea, dentro de dos días Porque ya estamos a lunes O sea, dentro de dos días Tenemos partido contra el Bilbao No y media de la noche O nueve de la noche Da igual Bueno, por la noche El Metropolitano ¿Vale? Ida de las finales de Copa Hermoso me ha gustado Bitzel ha estado relativamente bien Ha salvado algunos disparos Y ha estado relativamente bien Y el partido de Savic Que era uno de los futbolistas Que yo tenía más dudas En este once ¿Vale? Y así lo he hecho saber Ha estado bien Vamos a ser sinceros Ha estado bien Le han hablado encima un gol Que bueno Cada uno que piense lo que quiera Ya hablaremos mañana con Alex Y ya que nos cuente y tal Pero bueno Unos dicen que es legal Otros dicen que no Pero bueno El partido de Savic Estefano Como diría Simeone Ha estado bien Ha estado bien Recuerdo que Savic Tiene cláusula de partidos jugados ¿Vale? Cláusula de partidos jugados Para renovar automáticamente Con el Atlético de Madrid Con el que acaba contrato Este año Ha sido para mí El mejor de la línea de tres ¿Vale? Para mí el mejor de la línea de tres Hermoso No ha estado Tampoco otro partido A su mejor nivel Pero No ha estado tan mal Como el otro día Asumíamos Todos sabíamos Que no iba a repetir La misma línea de tres Porque el experimento salió mal Ese Reynildo Hermosovitz Él salió mal Y era o Paulisto o Savic Gente O Paulisto o Savic ¿No? Otra de las novedades Que ha tenido el once Es Marco Llorente Que al final nos ha dado la victoria Ha jugado el partido completo Molina solo ha salido De la segunda parte Con lo cual A lo mejor ya En el partido de Bilbao Sí que pone a Molina Porque ha jugado Marquitos el partido completo Y su gol Nos vale Ese punto Que rescatamos en el Bernabéu En el minuto 93 Muy buen partido Para mí De los mejores del partido ¿Vale? De los mejores del partido Pues a lo mejor Mira Incluso Savic Te diría Savic Te diría Bitzel También me ha gustado Te diría Llorente Y poquito más ¿Vale? Te dirían esos tres Y bueno A lo mejor Barrios Lino ¿No? Pero ya De los cambios Pero de los titulares Te diría Esos tres O incluso esos dos ¿No? Savic Y Llorente ¿No? Sigo insistiendo Y así lo he hecho saber En el grupo de Telegram Es una encuesta Hemos hecho una encuesta En plan ahí Un poco tétrica ¿No? De humor ¿Qué le debe Simeone A Saúl? ¿Qué sabe Saúl Oscuro De Simeone Para que tenga Que tenga Que jugar En este Atlético de Madrid Que en el cual No tiene Ningún tipo De sentido Que juegue No tiene Ningún Tipo De sentido Que juegue Saúl ¿Vale? Ha jugado Bastantes minutos No se lo ha cargado El descanso Cosa que yo creía Que si iba a hacer A lo mejor También para guardar Un poquito Como no lo estaba Haciendo tan 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 Mal ¿Vale? Tan Tan mal Ni me refiero No estaba quitando No aportaba Pero tampoco estaba quitando No ha hecho su peor partido Pero ha sido un partido La verdad Malo De Saúl Pero no es de los peores Que yo le he visto Sinceramente Sabéis que no tengo Problemas de decir nada Pero Es así Entonces bueno Supongo que era para guardar A Lino Supongo que era para Guardarse a Molina No sé A Barrios Vermilio no ha jugado Por ejemplo También es verdad Soltarle en el Bernabéu Una plaza jodida Pero bueno No ha jugado Espero que contra el Bilbao Tenga Tenga oportunidades El partido de Koke Por ejemplo Tampoco ha sido bueno ¿Vale? Tampoco ha sido bueno Le han quitado Por cierto He leído por ahí Que la amarilla Que ha visto Supuestamente Koke En el En el banquillo No ha sido para Koke ¿Vale? Ha sido para el fisioterapeuta O por ahí Con lo cual En Sevilla Podría jugar Ahora Koke A ver Entendedme lo que quiero decir ¿Vale? No pongáis ya Decirme cosas Le ha regalado Le ha regalado el primer gol A Brahim Ese toquecito Le ha puesto el balón En bandeja A Brahim Ha tenido algún error En alguna salida de balón Ha estado lento Y tal Entonces hoy ha sido Un partido duro Para Koke ¿Vale? Pero insistimos Que Koke También es importante En esta plantilla Y cuando no está Se nota ¿Le han quitado al final? Sí Para darle descanso Creo que contra el Bilbao Jugará Creo que contra el Bilbao Jugará El partido de Depol Pues cuando se ha ido Se ha notado Cuando se ha ido Depol Se ha notado Lo que pasa Que también tiene que guardarle Para el partido del miércoles Contra el Bilbao Y es la realidad Que vive este Atlético Hoy Decíamos Salimos No es lo mismo Salir a ganar Que salir a no perder Hoy para mí Se ha salido a no perder Hoy para mí Se ha salido con un once Que para mí No es un once De garantías totales No es un mal once Pero no es un once De garantías totales Creo que no están Todos los mejores Que se podían poner Y la salida de Depol Del campo Pues ha supuesto Que el Atlético de Madrid Estuviera un poco Descolocado En el medio Y ahí ha empezado Todos los arregles del Madrid Lo tengo clarísimo Griezmann ha jugado Todo el partido Lo ha intentado Ha hecho todo lo que Lo que ha podido No le han dejado Hacer mucho Han ido a por él bastante Lo tenían bien cubierto Y Morata Que ha podido meter un gol En ese En ese primer En la primera parte Al pase de Griezmann Tampoco ha tenido Un partido Que tú digas Buah vaya partido Vaya Vaya partido Vaya tal Pero no lo ha hecho mal ¿Vale? No lo ha hecho mal No ha sido de los peores Por mí Ojalá hubiera metido el gol Y hubiera celebrado En el Bernabéu Bueno Se me voy a decir La clasificación Queda de la siguiente manera El Atlético Cuarto 48 puntos A dos puntos Del Barcelona A seis Perdón A dos puntos Del Barcelona A ocho del Girona Y a diez del Madrid ¿Vale? Se enfrentan Girona y Madrid Yo insisto Que a lo mejor Lo que nos viene mejor A todos Es que empaten Y el Atlético Gana en Sevilla En la jornada Que viene En el domingo Pero bueno Ahora hacer un Y el Bilbao Hasta tres ¿Vale? Ahora hay que hacer un reset ¿Vale? Hay que hacer un reset Y el Atlético Tiene que pensar en la copa Y luego Jueves Viernes Y sábado Ponerse otra vez A pensar en liga Y ya luego Esa siguiente semana Es de descanso ¿Vale? Esa semana es de descanso Y jugaríamos Contra las palmas El fin de semana El fin de semana Siguiente ¿No? Pero ahora Insisto Mete en el partido Del Bilbao Porque es importante ¿Vale? Es importante Ya has hecho Todo lo que tenías que hacer Haberse empatado En el último minuto Golito de Marcos Llorente A mí Me ha alegrado mucho por él Se lo ha dedicado a Luis Por cierto Ese gesto para arriba Era para Luis Aronés Así que Mira No me voy contento Al cien por cien Sinceramente Pero tampoco me voy Triste ¿Vale? Tampoco me voy triste Es una sensación rara Es una sensación De que creo Que no he visto Todo lo que podía haber De equipo Insisto Creo que no he visto Todo lo que podía haber De este equipo Y que hay jugadores Pues como en el caso De Riquelme Que le quedan grandes Las titularidades En estos partidos En el caso de Saúl Que no sé por qué Sigue jugando en este equipo Bueno, sí lo sé Porque no tiene cambio Y porque si pones Todos los partidos A barrios A barrios A barrios Lo vas a matar Y Berménez No está preparado Para jugar ¿Vale? Berménez No está preparado Para jugar Pero insisto Bueno, ya no habrá Que se convertiría En el sexto jugador Con más partidos En el Atlético de Madrid 425 partidos ¿Vale? 425 partidos El Atlético empezaba Jugando muy bien Bueno, jugando muy bien Atacando muy bien Cuando el Madrid Le dejaba Lo que pasa Que estaba bastante nervioso En defensa ¿Vale? Atacando bastante bien Los primeros ataques Han estado Han estado bastante bien Ahí llegó el El primer disparo Con pase de Griezmann De Morata Y bueno Pero el Madrid Al final Te estaba Te estaba metiendo atrás El Madrid Yo creo que Para no pasarlo mal Lo que quería era Meter Dos goles Antes de Antes del descanso Irse tranquilo Y así lo ha estado intentando ¿No? Porque claro Tenían también un once Que bueno De aquella manera ¿No? Un once de aquella manera ¿No? Se adelantaba Abraham En el minuto 20 Ya digo Un despropósito Un coladero La defensa Blanditos Tanto Rorro Como Bitzel Como Hermoso Como Xavid Como todos La defensa Blandita Encima llega Koke Y le mete La puntera A ver Supongo que sin querer ¿Vale? Supongo que sin querer Pero Pero se queda El balón claro Para que Ebrahim Vaya Vaya para adentro Luego pudo Empatar a Letty En un córner También de Bitzel La clave al final Hemos descubierto Hemos descubierto Que la clave era Centrar Y rematar Centrar y rematar Porque los centrales Eran muy bajitos Y no están acostumbrados A jugar de centrales Tampoco Y tenían bastantes bajas Y es que Era lo ideal Lo ideal era eso Pero 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 Creo que se han dado cuenta Creo que se han dado cuenta Tardes Se ha llegado El primer gol de Xavid Por ejemplo En la segunda parte Ha llegado Desde un córner Con lo del fuera de juego Que bueno No me voy a meter En la En la polémica Porque cada uno Que diga lo que quiera A mi me parece Que nos han tangado Nos han robado Nos han pegado Un atrago histórico Que el Atlético de Madrid Se tenía que haber ido del campo Porque ya no saben Ni qué hacer ¿Vale? Ya no saben ni qué hacer Han pedido penaltis Pues a lo mejor uno puede ser Pero todos no son O sea quiero decir Cada vez que se le hace algo Al jugador del Madrid Dentro del área No todo es penalti ¿Sabes? El madridismo está muy acostumbrado A que todo vaya a favor ¿No? Algunos como diría aquel Algunos están acostumbrados A que siempre les vaya el viento a favor O algo así ¿No? Pero bueno Nos llevamos al descanso Con la sensación De que tenía que salir Rorro Tenía que salir Saúl Tenía que entrar Lino Y tenía que Que salir alguno más Porque no tenía mucha lógica Continuar así ¿No? Y os lo he preguntado en Twitter Y bueno Había respondido Todo prácticamente lo mismo Y bueno Pues es lo que Es lo que hay ¿No? Llegábamos Del descanso Metía gol el Xavi Lo anulaban Porque supuestamente Saúl Fuera de juego posicional Todo el mundo ahora Es maestro de saber Fuera de juego posicional Me parece un atraco Looney está metido Dentro de la portería Y Saúl No hace absolutamente nada En fin Se acabó Era gol legal Era gol legal A ver si eso nos pasa a nosotros Creo que Black lo ha dicho A ver si Al Atleti le pasa eso también Que le pitan ese tipo de Ese tipo de De goles A ver A ver si es verdad A ver si A ver si es verdad Que también Con los demás pasa O solo pasa en el Bernabéu Con el Real Madrid A ver Salió el descanso Molina por Riquelme Obviamente Partido le vino muy grande A Riquelme Muy muy grande Luego le cambiaron De banda Cambió el esquema Ni aún así Vale supo Ha jugado Bastantes minutos Con el 4 5-4-1 Me ha gustado La verdad me ha gustado Y hasta ha habido Un amago de 4-4-2 Raro O al menos yo lo he visto así Pero no estoy del todo seguro Pero ha cambiado Ha jugado con Con varios esquemas ¿No? Y intentando a ver Cual es el que le convencía más ¿No? Sobre el minuto 60 Se iban Depol Se iba Saúl Y se iba Morata Y entraba Samulino Memphis Y Barrios Por cierto Luego ha entrado también Correa Vale Luego ha entrado también Correa Era el minuto 68-69 Por Coque Que se le veía súper cansado Y ha entrado Correa Y a mí el partido de Correa Me ha gustado No voy a mentir Me ha gustado el partido de Correa Ha tenido alguna ocasióncilla Para poder haber metido gol Muy intenso Robando mucho Haciéndolo muy bien Memphis No ha tenido oportunidades Vale No ha tenido oportunidades Lo de Pablo Barrios Ya es que es un espectáculo Es que lo siento Pero Pablo Barrios A ver Si no hubiera habido partido En Bilbao Contra Bilbao Habría sido titular indiscutible En ese equipo Y lo de Samulino Pues oye Le da mucha velocidad Aunque tampoco Creo para mí Ha sido su mejor Su mejor partido Ya digo que ha tardado Simeone en quitar a Saúl 60 minutos Entiendo que hay que hacer rotaciones Pero 60 minutos Con Saúl en el campo Y os digo la verdad Sigo diciendo No ha sido el peor de sus partidos Porque no es que No es que haya hecho cosas mal Que las ha hecho Pero es que Se ha limitado a Hacer lo más fácil Y hacerlo mal No tenía mucho sentido Aguantar a A Saúl Hasta el minuto 70 casi ¿Sabes? O sea Hasta el minuto 65 ¿No? 61 Perdón 61 65 No tiene mucho sentido Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Llegamos al final Al final del partido El arbitraje Seguía siendo Pésimo Tantos para unos Como para otros Y nada Gol de Llorente Con el centro Que han pegado De remate De cabeza Un pase de Memphis Asistencia de Memphis Que ya digo No ha tenido muchas oportunidades Pero esa asistencia se la lleva Y poco más mi gente Poco más Decir por aquí también Que la gente de Movistar Es una vergüenza ¿Vale? El narrador es malísimo Te ponen de comentarista Axel Torres Que es culé 100% Y te ponen a Casillas Que es el cuñado Número uno de España Y mira que mi mejor amigo Es un cuñado Pero Casillas le supera La cantidad de gilipolleces Que hemos escuchado En Movistar Ha sido tremendo Espero que el Atlético de Madrid Tome cartas en el asunto Porque no puede ser Que los partidos Contra Madrid Barcelona Y partidos importantes De Champions Te lo comenten Madridistas Lo siento Esto no puede ser Y que el narrador Es pésimo Carlos Martín Es pésimo Se ha equivocado En todos los nombres Se ha equivocado Y tú dices No es que a lo mejor Estaba nervioso Lleva 20 años O 30 años Narrando partidos de fútbol Venga por favor Es una vergüenza Es una vergüenza Así que nada mi gente Vamos a ir a la rueda de prensa De Simeone Y ya recuerdo Que no habla directo ¿Vale? Lo haremos mañana Y listo Nos vemos ahora ¿Vale? Dejadles un pedazo de like Suscribiros Activad la campanita Lo que quieras En los comentarios Chao